¡Suscríbete al canal! Está asociado a un caso de corrupción en el cual de manera millonaria se compró la vivienda de una prima suya, que además tiene un cargo público, porque sorpresa, sorpresa, todos los familiares encargo, como si fuera tan raro que ocurra eso, por más de tres veces el monto que está valuado y se le pagó más de tres veces lo que realmente cuesta. Una locura, pero vamos a ver en qué consiste y cómo ya la Contraloría ha determinado que si hay cosas raras acá, no es una sospecha simplemente, que tanto así que está pidiendo que se devuelva el dinero. Robamos un poco el detalle de qué es lo que ocurrió. Y esto tiene que ver un poco con la comuna de Calama. Como dice aquí, la corporación municipal deberá restituir 190 millones de pesos por compra de casa de familiar del alcalde. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que el alcalde de Calama, Daniel Augusto, es alguien que salió electo, evangélico, de Renovación Nacional, de ese sector de Renovación Nacional más evangélico, que está ahí como alcalde. Ok, se tiene eso. Y se observó que en mayo del año 2018 se compró una propiedad que pertenecía a un familiar del alcalde de Calama, que era su prima. Ok, ¿quién compró eso? La municipalidad. ¿Con qué fondos públicos? Gastaron 190 millones de pesos. Tal vez en comparación con algunos de los casos de corrupción que estamos mostrándonos, el monto millonario, pero corrupción es corrupción. Y hay que mostrarlo. ¿Y qué ocurrió? Que después, se supone que esta compra no era solo por comprar la vivienda, si las municipalidades no andan comprando viviendas porque sí, sino que iba a ser para hacer ciertas gestiones. Y lo sospechoso era que se le compró la prima del alcalde, que además también tiene un cargo dentro de la función pública asociada a su administración. O sea, raro, un poco tema de nepotismo. Pero posteriormente, se determinó por la Contraloría, luego un informe final de auditoría, que la casa se encuentra desmantelada y que el terreno para el cual se usa para gestiones no muestra signos de trabajo realizados para los fines argumentados por la municipalidad para lo que fue adquirido. Y por lo tanto, la Contraloría, en un informe, ordenó restituir el monto de 190 millones en un plazo de 30 días e instruyó un sumario administrativo al municipio de Calama y al Servicio de Salud de la región para determinar y sancionar a los responsables de la grave irregularidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? El avalúo de esa propiedad era 60 millones de pesos. ¿Por cuánto lo compró el municipio? 190 millones de pesos. Los avalúos fiscales no siempre son el precio de mercado. No siempre se acercan. Pero tanta diferencia. Y a una prima del alcalde que más encima tiene cargo público ahí. Raro, raro, ¿no? Y lamentablemente no es el único caso de corrupción que se da en la zona porque en Antofagasta en general esto se ha extendido también a otros cargos. Por ejemplo, Karen Rojo, alcaldesa, en su momento fue suspendida por fraude al fisco, caso de corrupción. Y eventualmente tuvo que renunciar porque dijo que iba a defender su inocencia. Pero discúlpenme si yo empiezo a ver que cuando los políticos no les creo mucho cuando dicen no, no, yo soy inocente. Me cuesta un poco creerlo. Sean de estos llamados independiente o de izquierda o derecha porque estar independiente. Es la naturaleza misma del Estado y de los políticos hacer este tipo de cosas. Y es lamentable porque vamos mostrando casos de irregularidad en distintas partes del país. En la zona central, en el norte, en el sur. Y algo que se extiende. Y yo les quiero mostrar siempre estos casos porque tal vez esto no lo van a ver en las noticias. Esta noticia no lo van a ver. Esto es algo de un diario local que me hicieron llegar afortunadamente gracias a un suscriptor en uno de mis últimos videos. Que lo puso en los comentarios y me dio esta noticia. Que yo incluso no sabría si no me mandaran por ejemplo estas noticias de diarios locales. Esto no parece los diarios grandes a nivel nacional. El Mercurio, La Tercera, Radio Bio Bio. No se menciona realmente estos temas de diario local. Igual que lo que hablamos hace poco sobre el nuevo caso de irregularidades dentro de Valparaíso. O si no, no se sabe. Y normalmente esto pasa desapercibido porque son lo que llamamos la micro corrupción. Tal vez que igual es corrupción. Que no son montos pequeños de dinero. 190 millones de pesos salidos de nuestros impuestos. De nuestro bolsillo. Del esfuerzo, del trabajo de todos los trabajadores que trabajan en el mundo privado en este país. No es poco dinero. Pero en comparación a los montos millonarios que vemos con irregularidad dentro de los ministerios. Dentro del gobierno. Los partidos políticos a nivel grande. El ejército, carabineros. Hay tanta corrupción con montos tan grandes en otras cosas. Que esta micro corrupción pasa desapercibida. No se nota tanto. Pero por eso justamente hay que mostrarlo. Porque las municipalidades de Chile sean administraciones de izquierda o derecha. Ya hemos cubierto en este canal situaciones que salen con irregularidades. Tanto en Recoleta, del Partido Comunista. Como en Viña del Mar y Valparaíso. Valparaíso, el Frente Amplio, Viña del Mar por la UDI. Aquí vemos en Calama. Que es el caso con Renovación Nacional. Es de todo tipo de tendencias ideológicas. En las municipalidades hay mucho gasto que no se sabe a qué va. Hay mucho dinero malgastado. Hay mucha corrupción. Y nunca se investiga lo suficiente. Y yo lo he visto a veces en los comentarios que ustedes mismos comentan. De las cosas raras que ven en sus municipalidades. Pero que nunca nadie dice nada. Y es porque como hay estos casos de corrupción más amplios. La gente y los medios se enfocan en eso. Y lo que ocurre a nivel local no se habla mucho. Porque o participan todos. O cuando hacen denuncias. A quién lo hacen ante el mismo Estado. Porque al final es el Estado que se supone que fiscaliza esto. Y cómo se va a fiscalizar a sí mismo. Entonces esto muestra la importancia de hacer algo. Que se ha hecho en otros países cuando hay este tipo de comportamiento parasitario. Y podríamos decir de estructura podrida por completo. Que es lo que es una auditoría internacional. Nueva Zelanda por ejemplo. En los años 70 y 80 estaba mucho peor que Chile. Estaba en una situación horrible. De estatismo. De corrupción y corporativismo enorme. ¿Y qué fue lo que hicieron? Eso si fuera un gobierno de centro izquierda. Decidieron privatizar y cerrar muchos servicios. Y para saber qué es lo que tenían que cerrar. Qué era lo que había que cambiar. No confiaron en sus funcionarios locales. Sino que pidieron auditorías internacionales. Entonces llegaron personas del exterior. De organizaciones privadas generalmente. Hicieron una revisión completa. Y dijeron. Ah ya mira. Esto no sirve. Esto no sirve. Esto están de más. Esto están sobre contratados. Sobre sueldo. Ta ta ta. Una lista completa. Y después lo que ellos hicieron. Que funcionó muy bien en ese país. Y llevó al milagro neozelandés. Fue cerrar ministerios. Cerrar funciones públicas. Despedir en algunos casos. Hasta el 99% a los funcionarios. Y para que al mismo tiempo. No hubiera desempleo. Quitaron muchas regulaciones. Bajaron mucho los impuestos. Y facilitaron la creación de negocios. Pequeños medianos. Y lograron atraer a negocios grandes. Para que de esa manera. Hubiera una demanda fuerte. De mano de obra. Es decir de trabajo. A la vez que cerraban mucho. Lo que se ocupaba el estado. Municipalidades. Mal gastos. Ministerios. Entonces esa fue la jugada que hicieron. Y más allá. Si eso otro se hace. Que me parece dudoso. Porque no hay realmente políticos. Que empujen mucho eso. En la actualidad en Chile. Creo que es importante esto. Verlo a través de auditorías internacionales. Porque sinceramente. No confío. En los organismos chilenos. Tanto de justicia. Como los políticos. O ninguna rama del estado. Para ver este tipo de cosas. Por el nivel de corrupción. Que está casi internalizada. Que sean esas organizaciones. De todas maneras. Recuerden que me pueden recomendar. Algún tema. Alguna noticia. Para otro video. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!